Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Lo siento, siempre os digo que soy un desastre, no subí vídeo la semana pasada porque estuve de viaje, al final hubo un montón de problemas, no pude subirlo, así que nada tenéis el vídeo este martes y lo siento muchísimo. Como os dije en una foto de Instagram, que iba a hacer el de preguntas y respuestas, que me lo pedís tanto siempre entonces me pusisteis todas las preguntas que queríais saber de mí y aquí las traigo. He elegido una pequeña selección porque me hicisteis mogollón y espero que os guste mucho mucho Bueno, la primera pregunta ya lo dije en un vídeo y me lo preguntáis mogollón, pero bueno, es de P2PG y me pregunta, ¿estás operada de pecho? No estoy operada de pecho, nací así y es constitución, así que no, no me he operado de pecho. La siguiente pregunta es de Aneamg-25 y me pregunta, ¿qué es lo que más te hace feliz en tu día a día? Comer Muchísimas cosas, comer, pero lo que más más es comer. Estar con la gente que me quiere y la gente que quiero estar, aunque no estemos haciendo ningún plan divertido al final estar sentada con mi familia o mis primos o mi novio, eso es lo que me hace feliz. Comer, comer, comer Paloma Barra Baja Aguana me pregunta, ¿alguna manía que tengas y otra que tenga Pablo? Bueno, una que tengo es que no me puedo ir a la cama sin un vaso de agua fría, porque si no, no me puedo dormir es psicológico y luego a la mañana siguiente el agua está entera, pero yo no lo necesito por si acaso. Y la manía de Pablo bueno, Pablo tiene miles de manías. ¿Se dice hipocondriaco? Pablo tiene miles de manías, pero una de ellas que me hace mucha gracia es que cada vez que se va a la ducha, tiene que dejar perfectamente toda su ropa preparada tiene que estirar la camiseta en la cama, luego el pantalón, luego el cinturón poner los zapatos debajo del pantalón los calcetines dentro de los zapatos y hasta que no tiene todo eso preparado y perfectamente estirado no se mete a la ducha así que un coñazo. Esa es una de sus manías pero podría hacer un vídeo solo con todas las manías que tiene. ¿En qué otra ciudad te gustaría vivir? Yo vivo en Madrid y la verdad es que me apasiona, lo tiene todo, menos playa pero si pudiera vivir en otra ciudad sería o Nueva York o París son dos ciudades que me apasionan. Ah, esa me la pregunta María Casas Jessica Raulista me pregunta ¿Te consideras afortunada viviendo todo lo que vives en cuanto a viajes, inauguraciones anuncios, etcétera? Me siento súper afortunada, o sea, es que no podría explicaros lo afortunada que me siento es como un sueño hecha realidad por fin encuentro algo que me gusta yo he sido una niña que jamás he tenido claro lo que quería hacer, lo que quería estudiar y lo único que me gustaba era a los niños de verdad que me siento súper súper afortunada de verdad que me siento súper súper afortunada de muy muy afortunada así que gracias porque habéis hecho que mi vida pase de estar aquí mil gracias a todos los que veis mis vídeos, me seguís en Instagram me dais a like, comentéis o sea, que mil gracias a todos Laura Barajas 97 me pregunta ¿Qué es lo que me ha gustado de tu viaje a México? Vale, pronto subiré un vídeo de todo mi viaje a México pero lo que más me ha gustado es la gente que he conocido porque esa gente ya la conocía por Instagram y ya le conocía ya seguía sus perfiles y les he cotilleado y tal, pero conocerles y vivir con ellos y convivir al final ha sido lo mejor porque ha sido un grupo súper top nos lo hemos pasado súper bien nos hemos llevado todos bien así que conocerles de verdad ha sido lo que de verdad me ha gustado de ese viaje intrusa, intrusa Vale, Carolina Bernetti me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de viajar? Es salir de Madrid que ya sabéis, a mí me encanta Madrid pero luego al final salir de las rutinas conocer gente nueva, conocer sitios nuevos al final es lo que más me gusta Laura Martínez me dice ¿Dónde te gustaría casarte? Pues a mí me gustaría casarme en Cantabria en Santander en un pueblecito que se llama Santa María de Varello que tiene una capillita súper bonita y que no sea la típica gótica gigante que caben 80.000 personas no, quiero una pequeñita y llevo yendo toda mi vida a esa iglesia desde que soy muy pequeña los domingos a mí sabe cuando voy en verano sería como un sueño casarme ahí Aida RSCLV me pregunta ¿Por qué te fuiste fuera a estudiar? Vale, me fui fuera a estudiar porque mis padres siempre nos han mandado dos años a cada una de las hermanas fuera fui a Canadá y a Estados Unidos y de verdad que vuelvo a repetir que quien tenga la oportunidad de irse que se vaya porque es que no solo aprendes un idioma sino que aprendes muchísimas más cosas aprendes de todo quien esté pensando en irse que se vaya y quien no lo esté pensando que lo empiece a pensar porque es lo mejor que he hecho en mi vida Rosyster88 me pregunta ¿te harías algún tatuaje? he pensado mil, mil veces en hacerme un tatuaje pero al final digo vale, si no tengo nada que de verdad me importe o que de verdad significa algo para mí no me voy a tatuar porque para luego arrepentirme pues pasa Estefi Marino me pregunta normalmente cuando vas a eventos como el de Cacedonia en verano en Verona las firmas te pagan todos los gastos viaje, estancia, etc cuando voy por trabajo o sea cuando voy con una marca de ropa o con algo que os enseño a vosotros en Instagram, en Youtube o en mi blog pues al final sí me pagan toda la estancia y el viaje porque al final es como mi trabajo y es una suerte la siguiente pregunta es Lucía Lucas F barra baja 03 me pregunta ¿Haces deporte todos los días? ¿Qué tipo de deporte? vale en mi vida he hecho deporte bueno de pequeña hacía gimnasia rítmica pero era muy pequeña estaba en sexto de primaria yo creo y a partir de ahí empecé a hacer cero deporte y el año pasado bueno a principios de este año me di cuenta que con los años se necesita hacer deporte y necesitas cuidar tu cuerpo así que he empezado este año con gimnasio mi entrenador me da unas rutinas de ejercicios que hacer y yo hago deporte unas tres veces a la semana así puede pero no me gusta la siguiente pregunta me la pregunta paula.ml21 ¿Quieres ser madre? ¿Te gustaría casarte? los que ya me conocéis y habéis estado conmigo desde el principio en mi canal o desde instagram sabéis que adoro a los niños que me encantaría casarme pronto y tener muchos muchos hijos así que sí quiero ser madre y me gustaría casarte Helen Genillo no sé si se pronuncia así pero bueno me pregunta ¿ves reflejada tu vida tus estados de ánimo y tu verdadera personalidad en las fotos que publicas? vale sí me veo reflejada en todo lo que publico cuando estoy feliz es cuando publico cuando estoy haciendo un plan chulo es cuando publico es verdad que tengo que ser sincera cuando estoy cabreada cuando estoy triste cuando lo estoy pasando mal pues no publico porque no porque no tengo ganas de publicar y no voy a ¿sabes? no voy a hacer una foto llorando o una foto enfadada así que sí me veo reflejada y la última pregunta que esta me ha gustado mucho pero es bastante difícil es de elenalonso11 y me pone ¿qué harías para cambiar el mundo? ¿cuál es tu filosofía de vida? vale lo de ¿qué harías para cambiar el mundo? no te podría contestar porque es una decisión y algo que tendría que pensar durante varios días porque al final es una decisión muy importante que es cambiar el mundo pero bueno eso no tendría que echar y la segunda pregunta es ¿cuál es tu filosofía de vida? mi filosofía de vida es que todo pasa por algo cuando estás pasando mal cuando estás triste cuando todo va en tu contra y crees que la vida es una mierda está pasando por algo y ese algo se va a convertir en algo bueno en un tiempo o sea que todo lo que pasa es por algo después de la tormenta siempre viene la calma es verdad después de algo muy malo siempre viene algo bueno no sé si me he explicado bien todos los que lo estáis pasando mal o lo hayáis pasado mal pensar que en un tiempo va a venir algo bueno y os vais a reír al final bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy una vez más lo siento por no haber subido el vídeo anterior pero ya sabéis que soy un desastre y me tenéis que perdonar por favor voy a intentar hacer muchos vídeos chulos los que vienen os contaré mi viaje a México pronto y nada si os ha gustado dadle a like si queréis nuevas ideas para vídeos ya sabéis que las podéis poner aquí abajo dadle a like suscribiros y comentar que no cuesta y es gratis un besito chicos mua 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 ¡Gracias!